Sabemos que en los puestos de trabajo siempre se generan relaciones más allá de las amistades con nuestros compañeros. Es el caso de la Generala y Lorenzo, que de vez en cuando se ven a escondidas. Por eso, para este próximo capítulo vimos que la mujer de Lorenzo llegará, pero se hará pasar por una amiga, por supuesto, que anda buscando una vendedora, que anda buscando supuestamente a la Generala. Luego se les ve a estas dos en el carro y ella le dice que le va a dar un consejo y es que no se meta con hombres casados. Al parecer esta mujer está preparando una venganza contra la Generala. ¡Ay, Dios mío! No se sabe qué le hará. Posiblemente le pegue una golpiza o de pronto la deje por allá tirada o quién sabe, la amenace. Pues matarlo de pronto no, pero la Generala se llevará a un gran susto y qué vergüenza encontrarse con la mujer de uno de los hombres con los que ella tiene una relación a escondidas. Yo quiero saber ustedes qué opinan, qué le hará la mujer de Lorenzo a la Generala. Gracias.